Me descarro siempre Tengo el poder frío Esta promesa de Amarro hasta la puerta Y si quiero hacer eso Agitado Desesperación Es saber que estoy solo Desesperación Agusta en mi corazón Estoy cayendo En un mar Llenado de odio y lágrimas Cayendo estoy Quiero llevar la historia que me vi Cayendo estoy Esto te acuerdo todo Y así sentir ¿Qué puedo estar? ¿Qué puedo estar mejor? ¿Qué puedo estar? ¿Qué puedo estar? ¿Qué puedo estar? Estoy cayendo En un mar Estoy cayendo Lleno de odio y lágrimas Cayendo estoy Quiero llevar la historia que me vi Cayendo estoy Esto te acuerdo todo Y así sentir Desesperación Es saber que estoy solo Desesperación No te invito Es una Desesperación Desesperación No te invito No te invito Así, por favor, alejate de mi tercera opción. Pienso ver que soy solo, desesperación de mi corazón, desesperación. Por favor, alejate de mi tercera opción.